¡Suscríbete al canal! Con esta noble causa, nos vamos a salvar entre todos. Que los más imposeídos sean los más privilegiados. Estamos separados pero más unidos que nunca. Y es momento de ser copados con el otro. Y podamos ser lo más posible humanos. Y si podemos hacer de la música, también un servicio. Por eso no solo abrigamos nuestro corazón, nuestro arte. Creemos y estamos convencidos que la música salva. Y la compasión hacia la gente más necesitada. Nos da el lugar para que podamos ayudar a los que más necesitan en este momento. Haciendo lo que más vamos a hacer que ya no sea. Necesitamos que este cuidado sea fuerte junto al amor. Y esperemos a ser más fuertes. Hagamos de la solidaridad una cultura. Seamos solidarios para poder juntos salir adelante.